Nuestro Dios, humildemente venimos ante tu trono esta mañana, suplicando Señor no vea nuestras vidas pecaminosas, sino que nos vea Señor a través de la sangre de tu Hijo. Y que le abrir tu palabra esta mañana pueda Señor llenar nuestros corazones. Los suplicamos en tu nombre. Amén. Desde el vasto universo hasta los rincones del corazón. El 25 de diciembre pasado, fue lanzado el espacio, como muchos de ustedes saben, esta maravilla de la tecnología, una maravilla de la ciencia, el telescopio espacial James Webb. Bueno, algo para motivar a todos los muchachos de la prepa, saben, en el lanzamiento de esta última tecnología espacial, muchachos, está envuelta una muchacha que es exalumna de la Universidad de Montemorelos, la astrónoma Zbía Hernández. Ella estudió aquí. Y ella dice, en algunos de sus escritos, que lo que lo inspiró a ser astrónoma fue que una ocasión tuvo un campamento y que alguien le prestó unos vinculares para ver el planeta Marte. Y dijo, voy a dedicarme a estudiar las estrellas. De hecho, también está envuelta en el telescopio Hubble, otra tecnología, otra gran tecnología. Así que, motivación, muchachos, para la investigación. Zbía Hernández, pueden verla, buscarla. Ahorita no, ahorita pónganme atención, después la buscan. Sí, pero, una gran científica de Coahuila. Sí, así que los invito para que la busquen. Ahí está lo que dicen los que lo están lanzando al telescopio. Este telescopio seguirá los pasos del legendario telescopio espacial Hubble. Con la ambición de contestar preguntas importantes. ¿Qué preguntas importantes hay para nosotros como especie? ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos en este planeta? Si le preguntas a alguien que cree en la teoría de los multiversos, te va a decir, ah, pues por casualidad. Aquí en este planeta se dieron todas las condiciones por casualidad y estamos aquí. No hay ningún, no hay nada de especial. Estamos solos en el universo. ¿Cuál es nuestro destino como especie humana? Algunos creen que de aquí a cinco mil millones de años el sol se va a convertir en una gigante roja y va a envolver todo lo que está a su alrededor. La Tierra, Marte, Júpiter. ¿Y ahí se acabó? El James Webb será como una especie de máquina del tiempo que llenará importantes lagunas de la ciencia y responderá diversas preguntas sobre la formación de las estrellas, galaxias, agujeros negros, materia y energía oscuras y el universo en general. Hay mucha expectativa. De hecho, hoy salió la primera foto que manda el James Webb. No como foto oficial, sino están apenas enfocando el telescopio en el universo. Pero es mucho más potente que el telescopio Hubble, que era la última tecnología que había. Hace una maravilla ver esas fotografías que mande del espacio. Noten, uno de sus objetivos es observar las primeras galaxias formadas en el universo temprano y eso ya prende las alertas. Ya prende las alertas. No, prende la cosmovisión que está atrás. ¿Será capaz de mirar más allá de los 13.500 millones de años al pasado? Revelando detalles inéditos de un universo en su etapa temprana, cuando tenía 300 millones de años. Y ahí la alerta se pone más roja. ¿Qué cosmovisión está atrás de estos escritos? Para que tengamos una idea del universo, muchos la tienen ya. Simplemente para repasar algo, traje algunos diámetros y distancias de nuestro planeta. 12.760 kilómetros de diámetro. Como diría Carl Sagan, un punto azul perdido en la inmensidad del espacio. El Sol, 1.400.000 kilómetros, será muy grande para nosotros y de hecho en la próxima plática, en el segundo vamos a hablar un poco del Sol, pero pues, comparado con otros, es muy pequeño. El sistema solar, 4.2 horas luz hasta Neptuno. Si viajas a 300.000 kilómetros por segundo, te vas de Monte Morelos a Saturno, a la velocidad de la luz, llegas en 4.2 años. ¿Sí? Perdón, horas. Gracias. Horas. ¿Sí? Horas luz. La Vía Láctea, 100.000 años luz. Ahí ya está, como que está más grandecito, ¿no? 100.000 años luz. Ya eso, ya, híjole, ya. Ya la mente comienza a batallar con esas distancias. El grupo local de galaxias, 10 millones de años luz. El supercúmulo de Virgo, 100 millones. Y el universo visible. Yo en la tarde le voy a preguntar al doctor Villamizar sobre eso, ¿no? El universo visible. 93.000 millones de años luz. Divide eso por la mitad y tienes el radio del universo visible. ¿Sí? Así tan vasto es el espacio. No sé qué conocimiento de astronomía tenía David. Sé que sabía manejar la onda, tenía una puntería tremenda. Si no, pregúntale Goliat. Puntería tremenda. Dice la Biblia que había honderos en los ejércitos de Israel que no erraban a un cabello, creo que a 100 metros de distancia, por ahí no me acuerdo de la distancia. Si alguien la recuerda, me dice que con su onda no le erraban a un cabello, dice. Mucha puntería. Quizá David era de esos, ¿no? Pero David también tenía un don aparte de ser bueno con la onda. Tenía el don de inspirarse y dejar para la posteridad tremendas reflexiones. Y aquí está una de ellas. Quiero que analicemos esta mañana, ese salvo. Por eso, todos lo tienen ahí. Dejen sus celulares y síganlo allí en el cartoncito. Quizá David estaba, no sé, en la mañana, quizá con el sol apenas saliendo, o en la noche mirando las estrellas. Y exclamó, los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿A qué cielo se refería? Pues, ¿sabes qué ves aquí? Él no tenía un telescopio como este. Este no tiene nada que ver con el James Webb, pero se ven algunos objetos también. Hemos visto con él algunos en el campo de fútbol. Se ve bonito, Neptuno, se ve bonito, Júpiter, la Luna. Se ve muy bonitos. Si alguien quiere verlos, nos ponemos de acuerdo, tenemos una sesión ahí un sábado de noche, cuando hay menos presión por las exámenes y tareas, ¿no? Se puede hacer. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Como dije hace un momento, no sé qué tanto conocimiento de astronomía tenía David, quizá conocía mucho más de lo que hoy se conoce, pero al ver las estrellas, la Luna, un cometa, quizá, no pudo más que decir, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Noten cómo empieza con el universo, los cielos. y luego reflexiona sobre la secuencia de días y noches. Algo que nosotros tomamos por algo más natural, buenos días, buenas noches, tranquilos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra declara sabiduría. como que le hace hablar el día y la noche. Sí, porque si declaro algo que estoy hablando, esa secuencia de días y noches, no sé si alguno de ustedes se ha puesto, ha reflexionado, ¿qué pasaría si de repente el día se hiciera más largo? o si de repente se hiciera mucho más cortito, ¿cómo alteraría eso nuestro ciclo de vida, nuestras actividades? Por eso digo que muchas veces tomamos las cosas por garantizadas en esa constante rotación de la tierra que está inclinada por supuesto. me gustó mucho esas palabras de Henry Morris, el contraste de día y noche es una gran prueba del poder de Dios y nos llama a observar que en el reino de la naturaleza como en la providencia él forma la luz y crea las tinieblas y contrapone la una a la otra. Hay un versículo que dice ¿qué relación tiene la luz con las tinieblas? ¿no es cierto? Y eso es algo que debiésemos también pensar. Vamos a analizar un poquito esa tablita los invito para que la analicen conmigo no toda un poquito no más para que cuantifiquemos y ponderemos un poco lo que ocurre cada día y cada noche es una tablita con cuatro columnas el planeta lo que dura el día en días terrestres el año también en días terrestres y la temperatura promedio ¿ok? Comencemos con Mercurio ahí está ¿cuántos días terrestres dura el día en Mercurio? 58.5 días terrestres Mercurio es muy flojo se mueve muy despacito casi 59 días para dar una vuelta sobre su eje y el año dura 88 días dura 88 días en dar una vuelta en traslación en torno al sol pero vean su temperatura de menos 180 a 430 grados centígrados y una temperatura promedio de 160 grados centígrados está agradable 160 grados centígrados temperatura promedio ¿cuál es nuestra temperatura promedio en la tierra? ahí está abajo aquí está más abajo ¿cuánto es? 15 grados en la tierra bien cómodo ¿no? y más allá en Cancún o en Mazatlán bien cómoda la temperatura no hay ningún problema pero allá en Mercurio miren menos 180 430 y uno pensaría no pues como estamos cerca del sol es el más caliente pero no 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 les presento al planeta uno de los más enigmáticos al menos para mí del sistema solar la diosa de la belleza de los griegos no les advierto que esa belleza es nomás de lejos la belleza nomás de lejos te acercas y ya no es tan bello ¿sí? noten tiene una particularidad Venus ¿cuánto dura el día? dos cuarenta y tres días terrestres ¿y cuánto dura el año? dos cuarenta y cuatro ¿qué ocurre entonces? en Venus el día es más largo que el año como que ¿verdad? y algo más rota al revés movimiento retrogrado si vas para allá vas a ver salir el sol por el oeste y ocultarse por el este y vean la temperatura promedio cuatro sesenta y cinco grados centígrados las nubes son de ácido sulfúrico y la atmósfera ahí pesa noventa veces la atmósfera terrestre así que allá uno tendría muerte de sapo ¿no? hasta noventa atmósferas terrestres la diosa de la belleza vean nuestro día en la tierra muchachos es un privilegio el tiempo está calibrado para que las temperaturas no se hagan extremas en la noche mientras el sol no da ni en el día cuando el sol está pegando algunos dirán ah es pura casualidad ah ok vamos a hacerle matemáticas a la casualidad verás porque no nomás es eso son tantas variables finamente ajustadas para que el planeta preserve la vida y así por eso el salmo dice que un día emite palabra otro día y una noche a otra declara sabiduría porque ahí está el poder de Dios regulando la secuencia de día y noche ya dejo la tabla volví de la tabla no hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras noten que este versículo es como una contradicción no es cierto dice primero no hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz y que dice luego por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras como que hablan o no hablan que dice Granville Kent los cuerpos celestes hablan en silencio y su discurso sin palabras no necesita traducción alguna para que lo entiendan todas las gentes pero que ocurre cuando cierras tu oído a escuchar lo que la naturaleza te dice sobre el creador que ocurre cuando abra la espalda Romanos 1 20 lo describe con mucha claridad si noten San Pablo vuelve a decir ahí que la naturaleza habla no las cosas invisibles de él su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles pero si no haces caso a eso vean la con la el resultado dice no habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible de aves de cuadrúpedos y de reptiles adorando a la naturaleza a la criatura en vez de adorar al creador eso ocurre si no escuchas la voz que el entorno que la naturaleza creada por Dios te da ah hermanos esto es tremendo en ellos puso tabernáculo para el sol cuando dijimos que era el radio del sistema solar hasta Neptuno cuando dijimos no pero el sistema solar ya el sistema solar ya te fuiste a todo el universo 4.2 horas dijimos dice el salmo que eso es como un tabernáculo para el sol veamos el tabernáculo para el sol algo idealizado tabernáculo para el sol ah cuantas parejas hay aquí están juntitos hay varios verdad ok esto sepa las parejas recuerden cuando se casaron cuando nos casamos especialmente el hombre como se sentía el hombre cuando estaba por casarse como se sentía triste así copalado como se sentía cuando se iba a casar contento no es cierto aunque ahorita todas las puedo no hay nada que me detenga me voy a casar vean la figura que usa David dice hablando del sol y este como esposo que sale su tálamo que dice se alegra ¿se alegra cuál? gigante para recorrer el camino por eso decía acuérdate cuando te casaste como te sentías alegre contento listo para estar con tu esposa hasta que la muerte lo separe ¿cómo entender ese versículo? vean la siguiente la siguiente figura la esfera grande es una foto del sol es una foto no es un dibujo es una foto alguien ve a mercurio allí ¿alguien ve a mercurio? esto lo tiene no lo tiene ¿alguien lo ve? puede sacarme la pantalla ahí está mercurio esa es una foto no es un dibujo es la foto de un tránsito de mercurio trece veces por siglo más o menos mercurio pasa entre la tierra y el sol y se toma la foto cuando va pasando ahí está mercurio dijo David se alera cual gigante para recorrer el camino ¿es un gigante el sol? compárenlo con mercurio y si no lo ven bien ahí está tránsito de mercurio del 2016 vean esta otra vean esta otra ahí está comparado con los otros planetas Júpiter Saturno Urano Neptuno aquí la única foto la foto es esto ya lo demás lo hicieron a escala comparando con mercurio ¿no? por algo David dice se alera cual gigante para recorrer el camino hablando del sol ya les hablé del diámetro del sol ahí está otra para que entendamos eso de cual gigante vean el sol esa es otra foto vean la llamarada del sol eso se ve por el campo magnético del sol esos arcos que forman y vean la tierra allá para escala o sea que comparado con la llama del sol la tierra es minúscula también por eso dijo David yo creo se alegra cual gigante para recorrer el camino dice que nada se esconde del calor del sol que tan caliente es el sol ahí les va el núcleo donde se producen las reacciones nucleares que transforman el hidrógeno y el helio hay una temperatura ahí de 15 millones de grados centígrados queremos ir para allá estar en las vacaciones 15 millones de grados centígrados y dijimos bueno no en el núcleo vamos afuerita bueno afuerita es de 6 mil grados centígrados dijo David no hay nada que se esconda del calor del sol hablo ahí un poco de los datos de energía que produce el sol lo que produce en un segundo es lo que se ocupa en la tierra en un año no hay nada que se esconda de su calor el sol es el centro de atracción del sistema solar y aquí ya David estaba pensando en otra conexión así como el sol es el centro de atracción gravitacional del sistema solar y parte de la revelación natural de Dios la ley de Jehová es el elemento de atracción y un elemento central de la revelación David aparentemente cambia de canal en el siguiente versículo si lo van siguiendo allí que dice deja de hablar del sol como un gigante que se alegra para recorrer el camino que despide energía y de repente dice la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma bueno pues iba para Monterrey y lo cambió para Linares no ah muchachos pero ahí está donde hay que analizar la palabra de Dios la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma y no se quedó allí el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al pequeño siguió los mandamientos de Jehová son rectos que aleran el corazón siguió todavía el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos y siguió todavía el temor de Jehová es limpio que permanece para siempre y finaliza con los juicios de Jehová son verdad todos justos se antoja hacer una tablita para analizarla mejor ahí está la ley de Jehová en el salmo 19 que nombre recibe la ley que naturaleza tiene y sus efectos ahí está una síntesis de esos versículos la ley perfecta convierte el alma el testimonio fiel hace sabio al sencillo y que tiene eso que ver con el sol que saliera cual gigante para recorrer el camino así como el sol ilumina la vida ilumina y da vida a la tierra así también la ley de Jehová alumbra y da energía al mundo espiritual y dice que los mandamientos de Dios son deseables más que el oro afinado lo más cercano al oro que tengo es esto que voy a mostrarles los muchachos de teología si están por aquí deben saber que es esto si no lo voy a reprobar esto a ver este Johan está por aquí Johan Rafa ah ya se escondieron esto muchachos esto que tengo aquí no se me alcanza nada es muy pesado es lo más parecido al oro es un sulfuro de fierro es un sulfuro de fierro que se llama pirita de hecho se le llama oro de los tontos si porque algunas personas creen que es oro pero no es oro es sulfuro de fierro que es muy pesado es pesado como el oro también brilla es dorado como el oro de hecho aquí tengo algo más bonito de esto todavía creo que tengo un pedacito más pequeño aquí está esto tiene unos aquí unos cubitos bien bonitos dice David que los mandamientos de Dios son como el oro afinado y dulces y ahora empieza la tercera parte del salmo la primera habla de la naturaleza del sol la segunda comparando la ley como centro de la vida también así como el sol es el centro del sistema solar y la tercera la aplicación a la vida tus siervos han amonestado con ellos en guardarlos hay grande galardón noten muchachos hermanos así como el sol ilumina todos los rincones de la tierra la palabra de Dios ilumina todos los rincones de tu vida y eso me conecta con salmo 119 105 lámparas a mis pies tu palabra ilumbrera a mi camino las propiedades ópticas de la ley de Dios pregunta David quien podrá entender sus propios errores líbrame de los que me son ocultos cuántos se vieron al espejo esta mañana ninguno se vio al espejo cuántos se vieron al espejo esta mañana verdad y el que no se vio pues luego se vio cuando llego aquí verdad que no se vio el espejo no bueno que te dice un espejo para que te sigue el espejo que te dice donde esta el defecto no a veces te lo puedes quitar pero a veces desgraciadamente ya no ya la entropiezo su efecto y por más maquillaje que te ponga ya no se quita ahí está eso es el espejo la ley de Dios dice David es como un espejo y Santiago lo repitió acá porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural tu pecaminosidad se ve en la ley de Dios y la mía también ahí eso te penetra como los fotones más potentes hasta lo más profundo de tu ser y te dice ¿sabes qué? ahí está el problema noten la ley de Dios es el espejo que presenta una imagen completa del hombre tal cual es y sostiene delante de él el modelo correcto dice al final pero otros al verse condenados por la ley se arrepentirán de su transgresión y mediante la fe en los méritos de Cristo perfeccionar perfeccionarán el carácter cristiano ya al final casi para terminar el salmo David toca una faceta tremenda de nuestra vida preserva también a tu siervo de las soberbias que no se enseñoren de mí entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión que es la soberbia que es traje algunos sinónimos y algunos antónimos sinónimos altanería altivez arrogancia vanidad yo sé que eso entre nosotros no existe los antónimos humildad sencillez modestia les hablo un poquito nomás de la palabra humildad la palabra humildad como muchos de ustedes deben saber aquí en el proceso de literatura viene de humus humus ¿saben qué es el humus? cuando tú dejas una manzana tirada en el suelo se degrada se pudre y después vas y encuentras polvito ahí que se mezcla con todo lo demás ese es el humus el producto de la degradación de los tejidos naturales la humildad tiene que ver con eso entender que somos polvo sencillez modestia dijo David preserva también a tu siervo de las soberbias recuerden las palabras de él cuando pecó lávame lávame de mi maldad se sentía impuro y luego vean la conexión que hace David era un pensador profundo sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti vean como relaciona los dichos de tu boca con el corazón de la abundancia del corazón que a ver más fuerte habla la boca y ese es un postulado de la abundancia del corazón habla nuestra boca hay tantas reflexiones que hay en la Biblia sobre eso tanto que hay vean esos versículos el diluvio y llegó porque el pensamiento de los hombres era de contigo al mal del corazón salen los malos pensamientos engañoso es el corazón cuando estés con tu novia no le digas te quiero con todo mi corazón te quiero con todo el estómago o te quiero con todo el hígado o con lo que quieras pero no con el corazón el corazón es engañoso y lo dice la Biblia engañoso más que todas las cosas y perverso no se conforma con engañoso perverso más que todas las cosas una sentencia muy fuerte vean vean esos versículos esos proverbios tremendos crea en mí Dios un corazón limpio si esta semana bueno estas últimas semanas esta ha sido un experimento en mi laboratorio a todos los que han llegado muchos de los que han llegado les he preguntado a que se desafigura esta roca a todos y dije si logro cierto número de frecuencias lo voy a presentar si no no así que lo logré así que lo presente lo presento así tiene alguna forma correcto parte del experimento muy bien muchos me dijeron parece un corazón y algunos hasta me contaron que la vena acaba inferior y la vena acaba subiendo y no sé eso pero si se parece un corazón cuando un muchacho me la llevó al laboratorio se la compré porque me gusta tu roca no veía muchas rocas porque no compro de todas pero me gustó si parece un corazón ahí dice os daré un corazón nuevo si y quitaré el corazón de piedra y haré un corazón de carne de la abundancia del corazón habla la boca y muchachos aquí va David comenzó con los cielos los cielos cuentan la gloria de Dios y se hicieron cuenta en el salmo sigue un proceso deductivo se va del salmo de los la inmensidad del espacio la desde el vasto universo baja al sol llega al ser humano y se va hasta su corazón si un proceso deductivo sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón desde el cielo desde el universo infinito hasta el corazón y termina alguien vio no sé que fui nombrando las veces que aparece la palabra Jehová y cuantas veces aparece aquí ya la última siete veces dicen los autores de ese salmo si ese si no se hubiesen puesto la séptima vez la palabra Jehová en ese salmo sería como que en una pieza musical una nota tónica faltó el oído hebreo esperaba escuchar ahí la séptima vez porque el siete es el número de perfección por eso dice Jehová roca mía y redentor mío lo une con un triplete de comparaciones roca mía y redentor mío la lección estudiamos que es un redentor cuando no puedes pagar algo no puedes simplemente te endeudaste y tendrías que bendito como esclavo para saldar tu deuda pero vino Dios y pagó en esta deuda él es nuestro redentor dice aquí que nos convirtió en nuestro pariente más cercano y nos redimió muchachos así como Dios gobierna el universo físico quiere también reinar en los rincones de tu corazón nadie sabe que hay en tu corazón sólo tú que hay en tu corazón le quieres permitir a Dios que reina en los rincónes de tu corazón pongámonos de pie y ofrezcámosle a Dios nuestro dolorido corazón con las tristezas los los pesares los andelos rotos para que a través de su poder transformador cambie nuestro corazón de carne nuestro corazón de piedra que tenemos duro como este por un corazón de carne oremos nuestro Dios ponemos ante ti nuestras vidas maltechas por el pecado suplicando suplicando nuestro Dios que así como el sol gobierna el sistema solar también tu ley rija nuestra vida señor y te permitamos ser nuestro redentor y cambiar señor nuestro endurecido corazón por un corazón sensible a tu voz lo suplicamos en tu nombre amén